entonces ahí Eduardo cualquier cosa que hay que detener usted me va avisando muchachos estimados estudiantes el día de hoy el señor Eduardo Muñoz alumno de la carrera de mecánica industrial y luego como ingeniero de ejecución y gestión industrial ha ido desarrollando una carrera este último año en el área de la minería entonces fue invitado para que nos contara el día a día de su trabajo vamos a escucharlo de repente un poco cortado Eduardo porque justo apareció una emergencia en la planta entonces tuvo que ir a terreno entonces está en un en una salita ahí con internet satelital y se puede hacer un poquito más más lento pero para que veamos de que cuando las cosas pensamos que están todos tranquilos en nuestra planta ocurren estos estos incendios que tuvo que ir el señor Eduardo a apagarlo de inmediato Eduardo agradecido por por tu tiempo agradecido también por por lo que vas a presentar el día de hoy yo ya revisé las diapositivas se agradece todo el trabajo ahí y el tiempo dedicación así que lo dejo a usted usted me va avisando cuando voy avanzando cuando retrocedo cuando pongo un video ya voy a estar atento bien profe muchas gracias bueno buenas tardes muchachos si hay alguna alumna ahí muy buenas tardes me presento Eduardo Muñoz por acá en este caso como indicaba el profesor estudiante de la carrera voy a pasar a la a la próxima diapositiva profesor por favor estudiante de la de la carrera primero que todo técnico universitario mecánica industrial donde ahí estuvimos estuvimos de la mano con nuestro jefe de carrera don Carlos Valdi luego terminamos terminé esta carrera seguí con la ingeniería en ejecución en gestión industrial también habiendo sido titulado el año 2019 y comenzando un un nuevo desafío estudiando la carrera de ingeniería y industria en la cual en estos momentos la la encuentro en stand-by por temas netamente de de labor laboral este año nació calmando un poquito la aguas para poder retomar este desafío que siempre es importante seguir capacitándose ¿me escuchan? te escuché bien pero hubo una parte que creo que dijiste que había nacido tu segunda hija ¿cierto? mi segundo hijo sí segundo hijo segundo hijo por eso motivo por el cual hoy en día está en stand-by la la última carrera bueno mi experiencia minera yo llevo más de siete años trabajando en minería terminé de estudiar el técnico y gracias al prestigio de la universidad encontré trabajo muy rápido tuve la oportunidad de tener tres trabajos simultáneos a la misma vez y tuve la oportunidad de poder elegir en este caso fui contratado por la empresa Anglo American donde presté servicio por casi ahí Eduardo como asignador de equipos pesados ¿hasta qué parte llegamos? donde había sido contratado por Anglo ya claro como les decía tuve seis años aproximadamente luego salió la oportunidad de poder emigrar al norte con un cargo de supervisión es un gran desafío que afronté y mientras estaba allá empezó el tema el COVID bastante fuerte estaba bastante complicado el tema laboral y me salió una oportunidad acá en la zona también una muy buena oportunidad como administrador de contratos en uno de los contratos que la empresa tiene tiene en la faena de Anglo American en división las tórtolas actualmente me encuentro de hecho en este momento estoy acá en faena como indicado profesor tuvimos una mantención de emergencia y es parte de los desafíos de la minería no piensen que en todos lados van a tener una conexión estable o todo va a estar tranquilo las cosas cambian en cualquier momento y parte de nuestra capacidad tiene que ser salir a resolver los problemas dar soluciones y adaptarse a las condiciones en las cuales nos encontramos donde van a encontrar situaciones de frío de calor malas comunicaciones internet mucha variación en el ámbito si podemos pasar a la otra profe ahí antes que la parte no nos vimos muy bien en Anglo American estuviste trabajando en que faenas como mantenedor de que hemos pensado estuve en faenas soldados un poquito más de seis años ya bueno estuve en el área de mantenimiento específicamente de palas hidráulicas cargadores frontales ahí vamos a mostrar unas imágenes más adelante ok bueno esta presentación primero que todo la traté de hacer con harto cariño chiquillos para ustedes para poder explicarles en este caso lo que es cómo se obtiene el cobre principalmente creo que es importante que ustedes manejen un resumen de lo macro que es la obtención del cobre y espero que les guste si eso con harto cariño he tenido mucho trabajo pero dedicarle tiempo a esta actividad es súper importante siempre bueno primero que todo el cobre ustedes lo pueden obtener de dos formas en óxido de cobre y en sulfuro de cobre ya en esta ocasión yo les voy a hablar de cómo se obtiene el sulfuro de cobre que la primera el primero procedimiento en este caso de obtención es muy parecido pero nos vamos a focar directamente en esto esto parte con la perforación ya donde el cerro como ustedes pueden ver en la imagen se hacen estudios topográficos se hace el sondaje donde a través de perforación se ve donde hay mineral qué tipo de mineral hay y en base a eso el estudio de ingeniería va haciendo las cotas va generando los planes de trabajo y se generan estos trabajos de perforación ya luego del trabajo obviamente yo les estoy explicando esto a muy grande rago porque en esto podemos abarcar mucha información que si ustedes algún día necesitan no tengan problemas solicitarlo por mi parte luego pasamos la parte de carga exclusivo que podemos ver en la imagen como los colegas están haciendo ese trabajo y luego pasamos a la tronadura aquí vamos a ver un video que es bastante interesante espero que les guste donde explica todos estos tres puntos que yo les estoy mencionando profe si me ayuda con el videito para allá voy voy a primero a compartir mi sonido para que se escuche con sonido y es el de proceso de tronadura ese mismo allá vamos ahora yo soy el problema del internet tranquilo o sea ese viene delante los probé todos y se veían todos bien parte del desafío desafío todo estamos adaptando a esto la nueva realidad voy a descargarlo de nuevo para abrir la página de nuevo pero Eduardo Eduardo Muñoz me muerde tronadura sí que igual son los videos antes te lo abrí se vio bien ahí está ahora me callo adelante bien buen tiro por acá la camioneta 080 vamos por el limón para el área por favor acá en la parte 6 el reto lo apoyaron adelante la camioneta muy bien gracias la camioneta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vuelvo a la presentación, don Eduardo. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, muchachos, parte de este video me gustó bastante, se los quise mostrar porque para que ustedes conozcan lo que es una mina a rasgo abierto, ya el cobre se puede obtener tanto en una mina subterránea como en una mina a rasgo abierto. Lo que ustedes acaban de ver es una mina a rasgo abierto donde se va bajando en este caso. Eduardo lo perdí. ¿Eduardo? Muchachos, vale destacar que don Eduardo... Ahora recién me escuchan. Ahora recién volví a escuchar, lo estamos escuchando. ¿Aló, me escuchan? Sí, te escucho. Sí, te escucho. Sí, te escucho. Sí, te escucho. Y así es la forma en que se va avanzando para poder obtener el mineral. En este caso una PH y una pala eléctrica, estas palas pueden ser hidráulicas, pueden ser eléctricas, en eso va variando el tonelaje. Una pala Comaxu 5500, una pala Comaxu 8000, la 5500, su balde carga 50 toneladas, perdón, y la 8000 anda entre las 800 toneladas. La PH bordea mucho más de este tonelaje, entonces en eso va variando el modelo de producción. No sé si podemos poner, profe, este video me interesa solamente que los chiquillos vean la parte de carguido. No lo podemos parar y yo les indico, por favor, profe. Para allá vamos. Así es como en este caso, muchachos, una vez que se empieza a ver, una vez que se genera la tronadura, el material, logramos reducir el tamaño de la roca, ya podemos generar el proceso carguido, donde los equipos que ustedes van a ver acá son los encargados de hacer ese trabajo. Lo volví a cargar para que se... Tú acá, cuando partiste, trabajaste con mi padre, ¿cierto? Yo con su padre tuve la oportunidad en El Soldado, hicimos un trabajo que lo voy a mostrar más adelante, y ahí tuvimos la oportunidad y ellos nos fueron a asesorar en un cambio de corona de giro, que es un trabajo bastante crítico, y nos fueron a asesorar con ese trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tuve la oportunidad de conocer al gran Don Carlos Valdés. Sí, me acuerdo que me mandó ahí unos saludos en algún momento mi padre, que un exalumno me decía, oye, te mandó saludos a un exalumno, y Kenji ahí mandó una fotito y lo vi en aquella oportunidad. Voy a poner el video, don Eduardo. Muy bien. Vale, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Fue un saludo. En este caso, esa va a ser. Se empieza a desvizar la pista. A momenta. Y... La otra. Está volando. Vale. y 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 listo pausado gracias ya chiquillos ahí se puede apreciar como después del proceso de tronadura a grandes rasgos se logramos reducir el tamaño de la piedra de la roca y y procedemos al proceso de carguillo ya esa pala que ustedes veían ahí era una pala 5500 comaxus que su balde carga 50 toneladas y ese camión un camión 830 tiene una capacidad de 240 toneladas eh de de trabajo idealmente ya son componentes ustedes los pueden ver equipos de gran tamaño de equipos de gran tonelaje donde hay una gran gran hidráulica eh gran grandes voltajes y es que una pala eléctrica luego de este proceso muchachos pasamos al proceso de chancado ya de aquí directamente salimos del rasgo nosotros nos vamos a las famosas plantas de trabajo para poder generar el cobre en el chancado la imagen que ustedes pueden ver ahí son eh chancadores cónicos con forma de pera lo que hace este equipo gira eh de una forma eh donde el material va cayendo y a través de su forma lo va aplastando y va reduciendo su tamaño ya tenemos distintos tipos de chancado tenemos un chancador primario un chancador secundario y un chancador terciario dependiendo en este caso de distintas faenas eh me escuchan? si lo escuchamos bien ya entonces en cada por ejemplo el chancado primario se reduce la granulometría en este caso del mineral de la roca en el chancado secundario que sigue siendo ya de un tamaño menor pero esto sigue siendo muy grande para el proceso y ahí es donde pasamos al proceso de molienda que son los molinos que ustedes pueden ver acá en la margen derecha en la parte de abajo estos molinos son unos tambores gigantes ya que funcionan a través de un piñón que este a través de fuerza motriz genera un movimiento circular y va generando en este caso eh el movimiento que el material vaya pasando dentro de estos molinos los molinos se componen por bolas de acero o en este caso barras y esto eh interiormente van recubiertos eh efectivamente la palabra lo dice con unos revestimientos que generan eh a través de un cálculo de ingeniería que estas bolas puedan caer con un ángulo donde muela la piedra por eso se llama molienda porque aquí se muele ahí el profe podemos seguir bajando bueno y aquí en este caso el último video para que ustedes puedan entender un poquito eh esperen un poquito para que podamos entender un poquito eh que es lo que se genera con todo esto ya nosotros estábamos con la roca ahora tenemos eh un material el más fino don Don Eduardo Don Eduardo Dígame, profe Íbamos bien Y los últimos 30 segundos No lo escuchamos Ya ¿En qué parte que es la última? Ibas a empezar a hablar De este proceso Ya, bueno Estamos hablando del proceso De chancao Molienda Reducimos el material Reducimos la roca En el proceso molienda se muele Y tenemos un material fino Con una gran monometría Que nos permite pasar al proceso de flotación En este proceso Ese material se mezcla Con varios químicos reactivos Y también algún porcentaje de agua Para generar una pulpa Y es aquí donde Veamos el video Para que puedan entender un poquito más Y les explico Porque es un poquito complicado Mi nombre es Alexis Llanes Morales Soy jefe de unidad Del área de flotación Les voy a contar Cómo es el proceso de flotación En la planta concentradora Acá en la división ministral Lo que se hace acá Es recuperar La especie útil De cobre Con ayuda de reactivos Principalmente Con lectores Que modifican Las partículas de cobre Para que ésta sea Adherida a la burbuja de aire Esto es Flotación Raffer Como ustedes pueden ver La burbuja Son las que recuperan La especie útil Y esto es el concentrado La planta está diseñada Para procesar 55.000 toneladas al día Son celdas De flotación De 300 metros cúbicos La recuperación De cobre Está del orden De 86% ¿Cómo estás Fabián? Bien En la primera celdas Ya tenemos La mayor recuperación De cobre En la última celdas Se aprecia Que ya La cantidad de cobre Es mínima Lo que demuestra Una buena eficiencia ¿Con cuánto reactivo Con el sector primario Estamos Fabián? Con 25 gramos por tonelada ¿Y el pH cuánto Lo tenemos ajustado? 10.5 Las etapas siguientes Son de concentración Hasta un producto final Del orden de 28 29% ¿Cuánto está la ley De concentradora? 30% 30% Eso nos indica Que el proceso Está controlado Nuestro producto Tiene que estar Sobre 26% En la ley De concentrado Para que sea comercial Nosotros tuvimos La puesta en marcha De la planta Hicimos la operación De todos los equipos Comisionamos Todo lo que es el área Húmeda, flotación Y desde ese entonces Que estamos con Fabián Operando acá Orgulloso De trabajar Los 27 años Que llevo De invenería En planta Lo cual me ha dado La oportunidad De conocer a muchas personas Grandes amigos He hecho He sacado experiencia Y de ello he aprendido Orgulloso De ser trabajador De Coderto Bueno muchachos Este video me lo compartió Un colega Lo encontré Bastante interesante Aquí ya vemos La otra área Yo les mostré El rasgo Como teníamos En este caso El mineral La roca Pasábamos ya Al proceso Donde tenemos Que reducir Su tamaño Y el proceso De flotación Como ustedes Podrían ver ahí Son celdas Ya estas celdas Tienen un eje Donde hace que gire Este sistema Como se lo voy a ejemplificar Como una Como una batidora O como una lavadora Ya Donde a través De la composición química A través de reactivos Se genera Que se puedan separar Las partículas de cobre De los otros minerales Que no se quieren obtener O simplemente Los residuos Ya Y en la pulpa Que ustedes ven Esas burbujas Que van saliendo Va a través Del proceso Por eso se llama flotación Porque va flotando Va saliendo El cobre Ya Una vez que Yo obviamente Esto se lo vuelvo a repetir Muchachos Se lo estoy explicando Muy grande rango Porque esto Podemos estar hablando Un mes completo Para poder entenderlo bien Ya Después pasamos Al proceso de filtrado Ya Donde En este caso La pulpa De cobre De concentrado de cobre Que viene pura Prácticamente ya Sin residuos Sin algún otro Que no se quiera obtener Creo que se me Nuevamente ¿Me escuchas? Sí Se detuvo Como hace Unos 40 segundos Se trabó nuevamente Bueno ¿Me escuchan ahora? ¿Cierto? Ahora sí Profe ¿Me escuchas? Estás como Intermitente Te escucho Y después Ya se deja De De oír Sí Sí Es parte De lo que Lo que Podía pasar Sí Se entiende Se entiende Pero lo estamos Escuchando ahora Ya Bueno Como le explicaba Este proceso Si bien es bien Complejo Podríamos estar Hablando Un mes De este tema Y así Todo Quedaría Mucha duda Como ustedes Podían ver Son celdas En estas celdas Las vamos a ejemplificar Como una lavadora Como una batidora Donde se generan Fuerzas centrífugas Y a través De los químicos Que se van De los reactivos Que se van adhiriendo Se logra separar Las partículas De cobre De las partículas Que no se quieren obtener Y a través De la flotación Por eso se llama flotación Estas burbujas Van botando Todo lo que Es el cobre fino O en este caso El concentrado de cobre Ese concentrado Que pasa A otra celda Una vez que ya Está Se separó De los sedimentos Que es sedimento Lo que en este caso No tiene mineral Y pasa a ser En este caso Inservible Pasa al proceso De filtrado Donde A través de equipos Como el que ustedes Pueden ver ahí Este Este concentrado Va pasando Se va Secando Se va filtrando Para poder obtener La imagen Que pueden ver ustedes Ese polvillo Ya es el concentrado De cobre final Ya Ese concentrado De cobre Tenemos toda alternativa O lo vendemos En este caso Se exporta a través De buques A otros países O bien Lo llevamos A una planta De fundición En la planta De fundición Que es otro proceso También muy interesante Podemos Podemos generar En este caso Los ánodos de cobre Ya Porque existen Los ánodos Y los cátodos de cobre El proceso Que yo les dije Que estábamos viendo ahora Que es el proceso De De sulfuro Se obtienen Los ánodos de cobre Y del otro proceso De obtención Del cobre Que es el Óxido Se obtienen Los cátodos de cobre En este caso Como ustedes Pueden apreciar La imagen ahí Profe No sé si podemos avanzar De inmediato Espero Me hayan podido escuchar bien Sí Se escuchó bien Excelente Ahora vamos a ver Los diagramas Muchachos Para que puedan Ejemplificar los que yo les hablé Y puedan entender Un poco más En este caso Del rasgo Los que vienen Llegan A estos chancadores Que son cónicos Tenemos distintos modelos Pero Se descarga el material Pasa por los chancadores Como ustedes lo pueden apreciar A través de correas transportadoras Va pasando Por otros chancadores Que van reduciendo aún más Su tamaño Para posteriormente Irnos Al proceso de molienda Ya No quiero enfocarme más acá Porque no los quiero No los quiero en real Este es un proceso Bastante extenso Ahí profe Si podemos seguir Con la próxima lámina Bueno Ahí como les decía Del proceso de chancado Pasamos directamente Al proceso de molienda Ya Ahí Aquí podemos ver En este caso En el diagrama Molinos de bola Y un molino sac Que los molinos sac Son molinos gigantes Muchachos El día que ustedes Tenguen la oportunidad De ver uno Llegan a ser imponentes La única diferencia Si bien tienen diferencias De funcionamiento mecánico Porque es un componente mayor Es la cantidad De material Que se puede pasar Por ahí Versus la cantidad De los molinos De bolas Que son generalmente De menor tamaño Ya Pero la funcionalidad Es prácticamente la misma Pero si la producción Varía demasiado En este caso A través de Correa transportadora El material ingresa A estos molinos Se muele Hasta alcanzar La granulometría Que necesita El proceso Para seguir A la parte De flotación Acá ustedes Pueden ver En el diagrama Que dice Batería de ciclones Los ciclones Son equipos Que trabajan A través De esfuerzos Centrífugas Tienen que pensar Que la minería Siempre La misión Es optimizar Todos los recursos Y ojalá Del mineral Sacar La mayor cantidad De cobre O sea Prácticamente Sacarlo todo Por eso Que este proceso A veces Se genera En circuitos Cerrados Donde Los materiales Vuelven a pasar Vuelven a pasar En las rocas Existe Una piedra Que es mucho más dura Que la otra Que se llama Peble Esa roca Tiene que pasar Por un proceso Distinto Tiene que volverse A moler Porque es muy dura Y tiene que Volver a Pasar el circuito Hasta que se logra Reducir su tamaño Ahí profe Si podemos pasar A la siguiente En este caso Ya pasamos Derechamente Al proceso De flotación Donde ustedes Pueden ver Las celdas Ya Tenemos celdas Primarias Y celdas secundarias Aquí ¿Qué es lo que se hace? Tenemos una secuencia De escalas De celdas Donde ingresa El material Se Obtiene cobre Después Lo que no se obtiene De cobre Pasa por la segunda Celda Se saca El otro porcentaje Que no se pudo sacar Después pasar A la otra celda Y así vamos Hasta Son Generalmente En cada faena Se encuentran Una fila De cinco A siete En este caso Celda Ya Para poder obtener La mayor cantidad De concentrado De cobre Luego Todas Tenemos Tenemos el concentrado La pulpa De cobre Y tenemos Los residuos Ese residuo Aún le queda Le puede quedar Porcentaje de cobre Y va a la flotación Secundaria Ya En la flotación secundaria Se vuelve a generar El mismo proceso Vuelve a filtrar O sea Perdón Vuelve a generar A pasar por la celda Hasta llegar A la última celda Donde ya El porcentaje De cobre No existe Se obtuvo Todo el mineral Y lo que se genera Ahí es Es el residuo Ya ese residuo En algunas plantas Por ejemplo Acá en las tórtolas Se vuelve a procesar Para tratar De limpiarlo Lo mayor posible Y ya lo último Que queda Es lo que conocemos Como relave Que eso se va A los tranques Que es depositado Lamentablemente Hasta el día de hoy No existe Algún estudio De tecnología Que pueda darle Alguna utilidad Al relave Sino que simplemente Tiene que ser depositado Obviamente Con estándares De seguridad Para no generar Un desastre Natural O alguna contaminación Al medio ambiente Profe Si podemos pasar A la otra No sé en qué parte Si me escucharon En todo Te escuchamos bien Todo Hablaste de los tranques Y ahora Vaya a pasar ¿Se me escucha profe? Si se escucha Ahora 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 no se escuchó Estuviste como un rato En silencio Pero Yo no le escucho O le escucho mal Pero si ustedes Me escuchan bien Es fenomenal Si Si se estamos Escuchando bien Te escuchamos Desde que Vaya a partir Con esta lámina Y vamos Escuchándote bien Pero ¿Me escuchan bien ahora? Si Si Genial Ahora me escuchan ¿Cierto? Así es Si Eduardo Lo perdimos ahora Ahí volví Ahí volvió Sí, ahí volvió Lo escucho ¿Me escuchan profe? Si Tienen que rellenar En ese instante Ya No, se puso Mal Se puso Ahora Si se puso Esquerosa La conexión Ya, sí Te estamos escuchando Pero Ahora Último ¿Me escuchan ahora? Sí Sí te escuchamos Ya No sé si Si ahora sí Bien Bien Ya Genial Bueno Dentro del proceso Que yo les explicaba Anteriormente Muchachos Aquí Se los voy a explicar Un poquito más Flotación Rower Flotación Scavenger Que son En este caso Podríamos nombrarlo Como flotación Primaria Secundaria Ya Scavenger Viene de De carroñero Ya Eso Eso significa En español ¿Por qué? Porque ya Se hace esa referencia De carroñero Porque ya Vuelve a pasar El 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 material Que ya pasó Por flotación Rower Y flotación Primaria Vuelve a pasar Para poder Ojalá Agarrar el último Un poquito de concentrado De cobre Que 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 nos vaya Nos vaya quedando Entonces Por eso Tiene Tiene ese Nombre Más que nada Eso No No quiero Indagar Un poco Más allá En lo que Que Lo que Sale Nada Abajo Si podemos Pasar a la Otra Entonces Bueno muchachos Ahora nos vamos A parte de varios Trabajos que me ha tocado Participar Este es uno De los más grandes Desafíos que hemos tenido Que es un cambio De corona De giro De una pala Comás 5500 Este trabajo Es un trabajo Bastante Bastante Crítico Donde Se tiene que levantar El equipo Completo Ya estamos hablando De casi 4000 toneladas En este En este caso Se hicieron Estudios de ingeniería Donde participó Participaron Los departamentos Correspondientes Aquí a mí me tocó Ejecutar el trabajo Yo estaba como técnico En mantenimiento Trabajando en el soldado Y tienen que pensar Que todo ese compumente Que está abajo Es una corona gigante Es un rodamiento gigante Que es cambiado Ya por horas De trabajo Y el equipo Se está levantado Completo Simplemente por Esos cilindros Que ustedes ven Adelante Y dos cilindros Trabajos Estamos hablando De un trabajo De joyería Podríamos decirlo Que se ejecutó De muy buena manera Y logramos El cambio De este rodamiento Si podemos pasar Profe a la otra Bueno acá pueden ver El taller de mantención El taller de mantención Donde yo trabajaba Antiguamente Se está viendo La mantención De un camión De extracción Comax 830 A estos equipos Se le hace mantención Por horas de trabajo Cada 500 horas Cada 1000 horas Cada 2000 horas Y obviamente Esta secuencia Tiene pautas de trabajo Que por las horas De los componentes Y las horas de trabajo Se van haciendo Los cambios pertinentes Cambios de aceite Cambios de componentes Cambios de filtro Tanto en la parte eléctrica Se tiene que revisar En este caso También La funcionalidad De los componentes A través de equipos De predictivo Tomar termografía Es lo que más aplica En este caso En este tipo de equipo Ahí sí Podemos pasar Profe A la otra Bueno Acá Estamos viendo Ya un trabajo En el área De frotación En la planta Las tórtolas Es un cambio De eje rotor De una celda De frotación Ya Tenemos Isaje De De componente También Si bien No es el mismo Donelaje Que un equipo De carguido Sí También tenemos Un gran riesgo Y un trabajo Bastante delicado Que va En coordinación Directamente Con otras empresas Acá lo que se hace Se cambió Este eje Porque se rompió El rotor Ya el rotor Va abajo del eje Que hace girar Este eje Como una batidora Como le indicaba yo Para poder hacer mover La En este caso El concentrado Que a través De los reactivos Como yo le indicaba Poder generar La obturación De concentrado De cobre Bien Profe Si podemos Pasar a la siguiente Acá estamos viendo Una Mantenación De una bomba Centrífuga Ya muy característico De ver En las plantas Mineras Bombas Centrífugas Se usan mucho Ya que Por su Característica Tienen la capacidad De conducir Gran caudal Por eso Prácticamente En la Minería Ustedes van a ver Muchos bombas Centrífugas Acá Se está Haciendo La La Reparación Del impulsor Se tuvo que Sacar la carcasa Ya Estamos hablando De bombas De alto Tomelaje Trabajo Crítico Donde Con mucho Precaución Siguiendo los Procedimientos Trabajo Hay que sacar Los componentes Cambiarlos Ya Aquí Entra un trabajo Muy importante Del área Predictiva Ya que Obviamente Esto hay que Desacoplarlo Hay que Desacoplar los ejes Hay que Desacoplar la bomba Hay que Desacoplar la carcasa Para poder hacer El cambio Ya Y después Todo esto Hay que alinearlo Con alineador Láser Hay que Calibrar Hay que Revisar Y obviamente Con los torques Que corresponden Por eso Es súper importante Que ustedes Cuando estén Estudiando Le tomen El peso A todos Los ramos Que todos Los ramos Que nos Pasan Tienen Cosas Muy importantes Que sacar Cuando usted Le mencione En este caso A lo mejor Meteorología O torque O presiones Tómenle el peso Muchachos Porque créanme Que les va a servir Al momento De tener que salir Al mundo A la hora Si podemos Pasar a la otra Bueno Aquí En este caso Podemos ver El diagrama Del trabajo Que se hizo Ya En la parte Izquierda Ustedes ven En este caso La carcasa Que es la que Yo les estaba Mostrando Pero este conjunto Para poder hacer Ese trabajo Hay que desarmarlo Completo A la mano derecha Ustedes ven El motor Ya Después viene Un conjunto De acoples De ejes Donde está El conjunto Robamiento Y eso Pasa A un reductor Y En paralelo Al reductor Ya generamos En este caso La bomba Entonces Para poder Ahí es donde Yo les indicaba Que en este caso El mantenimiento Predictivo Cumple una función Muy importante En los trabajos De la minería O prácticamente En la industria Es algo Que es súper Importante Saber Súper importante Manejar Y algo Que en este caso La carrera Por lo menos De mantenimiento Industrial Y la universidad Lo enseña muy bien Nosotros tuvimos La oportunidad De pasar Por todos los equipos Se nos enseñó A instalar A sacar Rodamientos Tuvimos Tuvimos que hacer Alineamiento De ejes Con alineador Láser Tomamos Termografía Usamos ultrasonido Y esas herramientas Que da la universidad Muchachos Aprovechenla Porque es súper Importante Esto en el mundo Laboral Profes Si podemos Pasar a la siguiente Bueno muchachos Dentro de De los conceptos Que ustedes Tienen que manejar Para poder Estar En este caso En el mundo Laboral De la minería Y poder No No estar En este caso Como se dice En buen chileno Tan perdido El alineamiento Láser La termografía El torque Interpretación De plano hidráulico Interpretación De plano eléctrico Hidráulica En sí Los tipos De motores Tipos de bombas Conocimiento De automatización Y sobre todo Seguridad Muchachos Seguridad Los ramos De prevención Cuando se los pasen En la carrera Si tienen algún ramo Si aún Existen Tómenle el peso Muchachos Porque todo eso Les va a servir El mundo laboral Es súper distinto A cuando Nos Estamos en la universidad Y vemos las cosas De un punto de vista Totalmente Distinto Al momento En que llegamos A ejecutar Los trabajos Es súper importante Que usted Si bien hay muchos Conceptos y prácticas Más que tienen que manejar A mi criterio Creo que esto Es súper importante Que lo manejen Porque al momento De ustedes Ejecutar un trabajo O en algún momento Ustedes Están estudiando ingeniería Ustedes van a ser líderes Tienen que ser buenos líderes Tienen que ser buenos jefes Y tienen que saber las soluciones Y para eso Tienen que involucrarse Muchachos En los trabajos Tienen que aprender Cómo hacer los trabajos Y eso les va a dar Un plus bastante importante Profe Y si podemos pasar A la siguiente Bueno Muchachos Nunca está de más Hablar de seguridad En minería La seguridad Es lo número uno Si bien Quizás puede sonar Un poco cliché Créanme Que es verdad Yo he tenido Una carrera Muy buena Gracias a Dios Le doy la gracia También En este caso A él Porque yo partí En este caso Como técnico Siempre tuve metas De poder llegar A A lo mejor A liderar Un equipo de trabajo Y hoy en día Me encuentro con Administrador de contratos Liderando Un contrato Liderando A grandes A un gran Equipo de trabajo Y es un desafío Bastante importante Y yo lo tomo Con mucho Con mucho orgullo Creo O sea Sin duda El estudiar La Santa María Nos da Un plus Yo los llamo Muchachos A sentirse Comprometidos Con la universidad Es una muy buena Universidad Es una de las mejores Del país Tenemos que Nosotros como Sansanos Tenemos que dejar Bien para la universidad En nuestra labor En el momento De titularnos Y espero que ustedes En un tiempo más Puedan estar Todos titulados Puedan estar Todos Con esa victoria Que todos queremos Lograr Que es tener Nuestro título Y terminar Ese proceso Volviendo a la seguridad Muchachos Esto es súper importante Tenemos equipos De alto tonelaje De 500.000 5.000 toneladas Trabajamos con presiones En la minería De 310 bar 4.500 psi Para que ustedes Sagan una idea Altos voltajes Altísima RPM Tenemos químicos Nocivos Para el ser humano Ácido sulfúrico Natch Reactivo Una gran cantidad Podría ser Un listado Indefinido De la cantidad De ricos Que existen Que hay en altura Trabajar a más De 10 metros De altura Entonces muchachos Esto siempre Tomenlo en cuenta Es muy importante Y ustedes Van a ser líderes En algunos momentos Y ustedes Van a ser responsables De personal Por tanto Tienen que esto Trabajarlo de la mano Con ustedes Profe Si podemos Pasar a la otra Bueno También Me pareció Importante Mencionar El medio ambiente Ustedes Muchachos Son el futuro Del mundo Laboral Son el futuro Y son los Encargados En conjunto Con los que estamos Trabajando hoy en día De cuidar Nuestro planeta Si bien La industria Tiene que generar Recursos Pero nunca Tiene que ser En el medio ambiente Por eso Tenemos que En este caso Siempre velar Tratar de innovar Tratar de dar Nueva idea De participar En la innovación Para generar El cuidado Del consumo Del agua Reducir los contaminantes Controlar En este caso En la minería La contención De los relaves A ver si alguna vez Se puede Crear algún proceso Que podamos Sacar algún provecho El relave Incorporar tecnología Tenemos que cuidar Y respetar La flor y fauna En la cual trabajamos Tenemos que hacer Planes de refuerzo Deforestación Entonces esto Es súper importante También muchachos Que ustedes lo tengan En su mente No solamente Tienen que salir A producir A generar dinero Sino que también Tienen que cuidar Su casa Profesor Si podemos Pasar a la otra Bueno Y este Este es uno De los últimos Puntos de la presentación Vuelvo a repetir Ustedes están estudiando Ingeniería Van a ser líderes De trabajo Espero que todos Puedan entender Este mensaje Se los digo Súper personalmente Cómo ser un buen líder Ustedes pueden apreciar Aquí dos imágenes En la primera Vemos a un jefe Y vemos a un líder Vemos cómo Cómo el jefe Está posicionado En la cima Pero con los brazos Cruzados En cambio Vemos al líder Cómo está posicionado En la cima Pero ayudando A ese equipo De trabajo Y esos muchachos Tienen que entenderlo Tienen que aprenderlo Se los va a enseñar El mundo laboral Ustedes cuando trabajen Se van a encontrar Con muchas situaciones Que quizás No les van a gustar Que no les van a parecer Se van a topar Con jefes pesados Con jefes simpáticos Porque la personalidad De las personas No son todas iguales Pero ustedes Deben marcar la diferencia Ustedes son sansanos Y tienen que En este caso Aplicar habilidades blandas Tienen que ser Parte de su equipo Y no ustedes Ser siempre a la cabeza El líder también Puede ir atrás Puede ir de lo último Y eso es un buen líder Muchachos Tienen que tener Un buen equipo de trabajo Ningún trabajo Es más importante Que otro Aunque así lo parezca Ya un buen líder Es quien sabe Cómo hacer el trabajo Muchachos Sean cordiales Nosotros como ingenieros Estamos para dar Soluciones Si nuestro equipo No tiene la solución Yo les pongo un ejemplo Si el equipo En el cual yo trabajo La parte mecánica Ellos Están aponchados Como se dice En término minero Es mi obligación Como ingeniero Ir a darle una solución Ir a buscar la solución Y si yo no sé Ir más arriba Entonces es súper importante Eso muchachos Se los vuelvo a transmitir Este es un mensaje Directamente personal mío Y espero que lo puedan tomar De buena manera Les voy a contar Un poquito de experiencia Rapidita Yo tuve la oportunidad De estar con un alumno En práctica Ya el cual Era ingeniero civil Industrial Y tuvimos que ir a hacer Un trabajo de limpieza De apalear Tirar pala En carretilla Ya Porque usted En la minería Se van a pillar de todo Y él se molestó bastante Se molestó bastante Porque él me dijo Yo no estudié para esto Y yo le dije Amigo Esto a usted le va a servir Para que usted valore Que todos los trabajos Son difíciles A los 10-15 minutos Este compañero Ya no podía No se podía A los brazos Estaba cansado Y ahí Él me dijo Ahora aprendí Que nunca hay que mirar Ningún trabajo en menos Que no hay que mirar A la persona en menos Porque somos todos importantes Independientemente Nuestro Nuestro cargo jerárquico Y eso Muchachos O sea Profe Y si pasamos A la última El éxito Muchachos En esta etapa Les deseo Todo Todo el ánimo Correspondiente Me tocó sufrir Con el profesor Carlos Valdi Lo conozco Es un muy buen profesor Y créanme Que Esa 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 Como se llama Materia Esos ramos Que de repente Pensamos Que no nos van a servir De nada Sirven bastante Muchachos Aprovechemos Al profesor No le estoy haciendo la pata Nada por el contrario Un profesor Bastante exigente Y créanme Que esa exigencia Les va a servir Muchachos Así que por mi parte Todo el éxito Si tienen alguna Duda No tengo problema En compartir mi contacto Con ustedes Y podemos compartir Esta presentación O entregarle Un poquito más de información Por mi parte Genial Espero que les haya gustado Hice la presentación Con harto cariño He tenido mucho trabajo Pero siempre es importante Como les decía al inicio Dedicar tiempo A esta importante actividad Eso Por mi parte Profes Muchas gracias Gracias Eduardo Se agradece Todo el tiempo Para el tema De las preguntas Cada alumno Tiene Hay una posibilidad De levantar la manito En el Zoom Para que me Pida la palabra Y así Poder hacer Algunas consultas Yo igual Me voy a tomar Aquí Ya que soy El anfitrión De empezar Con las primeras consultas Don Eduardo Tú en estos momentos Estás trabajando En las tórtolas ¿Cierto? Correcto Correcto Tu trabajo Ahora es de administrador De contrato Correcto ¿Nos podría explicar Qué hace un administrador De contrato Y qué hace En el día a día? Porque El administrador De contrato Normalmente Es un ingeniero Del área Y que Muchas veces No es ¿Cómo uno podría pensar Ah, tiene que ser Un administrador De empresa Para nada Se piden Otros títulos A ver si nos puede Explicar un poquito De eso Claro, bueno Este cargo Es bien amplio Consiste En liderar Si me fuera señal Si no me equivoco No, te escucho Te escucho bien Ah, ya Prácticamente Se debe liderar A todo el equipo De trabajo Hay un contrato De por medio Donde se presta Un servicio En este caso Al cliente Que es Anglo American Ahora De pasar de ser Anglo Ahora soy cliente De Anglo Y hay que Hay que abarcar Todo O sea, hay que abarcar El área mecánica Hay que abarcar La área administrativa Hay que abarcar La área prevención La parte administrativa Contempla Verificar Que el personal Tenga todas Las competencias Que tenga Que cumpla Con la legalidad Los contratos Acreditaciones Las mineras Piden mucha acreditación Muchos cursos Que cumplir Los trabajadores Todo eso Hay que tenerlo En este caso Visado Hay que estar Realizando Coordinando Y parte de eso Se lidera El equipo de trabajo También hay que venir A terreno A ver las mantenciones A ver los trabajos Por la parte de prevención Si hay algún accidente Si hay algún accidente Que ni os quiera Algo también Por la parte De los cursos Es bien amplio Es bien amplio Es un desafío Bien grande Pero con un buen Equipo de trabajo Créeme que esto se hace Bastante agradable Genial Tú ahí tienes que estar Entonces Viendo Quienes van a ir A hacer un Trabajo específico Tú conoces A tu gente De alguna manera Eres ya Un líder En este ámbito Profesional Para estar Conociendo Cada Cada personalidad De cada trabajador Me imagino Todas las personalidades Son diferentes Claro Uno de los grandes desafíos Claro Uno de los grandes desafíos Que me ha tocado Con este cargo Yo Mi gran parte del tiempo La he trabajado Como mantenedor Llevo ya casi un año Trabajando En puestos de jefatura Y han sido Un desafío grande El mayor desafío Ha sido ese Uno también Pasa a ser un poco Un sostén De los trabajadores Un poco Hay que aplicar Un poco de psicología Hay que aplicar En este caso De repente Hay temas Súper fuertes De cada trabajador Y hay que saber manejarlo Hay que saber Contener a los trabajadores Se habla mucho Por teléfono Créanme Que se habla mucho Por teléfono Pero es parte Del trabajo Porque uno tiene que estar Preocupado de su gente Y tiene que estar Preocupado del equipo Y todos somos distintos Todos tenemos Personas distintas Y ahí es donde está El desafío Cómo abordar El equipo trabajo Hay consultas Asociados Ya que tomaste Este tema ¿Tu empresa Te hizo algún curso Asociado A algo psicológico O finalmente En lo que tú Como individuo Has ido aprendiendo? En este caso Claro Las empresas Hacen los cursos En este caso De liderazgo Cursos de responsabilidad Civil y penal Ya por la parte De legalidad Pero también Ahí viene En este caso La forma De ser de uno O sea Yo creo que Los líderes Se van formando Hay gente Que tiene La capacidad De poder Por ejemplo Poder liderar Mejor que otra Y ahí Uno va aprendiendo Va aprendiendo Del camino Va aprendiendo A hacer cosas De repente Uno se equivoca En alguna decisión Pero es importante Que el equipo Lo retroalimente Yo uso eso Con mi equipo Trabajo Generamos reuniones Semanalmente Nos decimos las cosas Yo les digo A ellos Que me retroalimenten Para también Saber si uno También está Haciendo las cosas Bien Porque uno Muy líder Puede ser Muy Podemos ser Pensar Que somos buenos Jefes Y muy al contrario Quizás lo estamos Haciendo pésimo Entonces Ese feedback Es súper bueno Con los trabajadores Genial Muchachos ¿Alguna consulta Al señor Eduardo? Aquí en el chat Hicieron una consulta Ah ya Ah Don Pedro Se disculpa En primer lugar Por conectarse Más tarde Y me comenta ¿Qué carrera Estudió usted? Entonces Don Eduardo Estudió Técnico universitario En mecánica industrial Tuve ahí Una carrera Inicial En Como por Por seis años Estuviste como indicada En anglo ¿Cierto? Correcto Y ahí Estando Trabajando en anglo Empezaste a estudiar En el En el Gestión de En la ingeniería De gestión ¿Cierto? Sí Empecé ahí Al tiro Prácticamente Tuve que Que parar Un año Yo terminé el técnico Empecé al tiro En la ingeniería Y ese año Que Que estaba en la empresa Recién entrando Si pasaba indefinido Hice un compromiso En ese tiempo Con la jefatura Para poder seguir estudiando Así que tuve que congelar Ese año Que fue el año Dos mil catorce Y el dos mil quince Retomamos los estudios Ya Genial ¿Alguna otra consulta Muchachos? Ahí Las tórtolas Está Está En flotación ¿Cierto? Hace flotación Claro Claro Aquí hay una planta De obtención De concentrado De cobre Esto está ubicado Acá en Colina En Santiago Sí Una vez Esta Esta Es alimentada Por los bronces Ya Sí Si recuerdo Una vez fui Está entre medio De los cerros Esa Las tórtolas Sí Correcto Es bastante agradable Bastante agradable La faena Yo creo que tuve La oportunidad Tiene que trabajar En el norte El norte es duro Es bastante duro Comparado a trabajar Acá en la zona Y ahí va Iba también Una consulta Porque Están más silenciosos Hoy día Los muchachos Pero las preguntas Que han hecho Anteriormente Está en eso ¿Vale la pena Costo-beneficio El trabajar En la minería? Sí O sea De todas maneras Es un rubro Que tiene que gustar Obviamente Mucha gente Se viene al rubro La minería Porque Todos sabemos Que los sueldos De la minería Son bastante altos Y las situaciones Económicas Pueden ser buenas Pero ahí es donde Nosotros marcamos La diferencia O sea Una cosa es Buscar la lucas Y otra cosa Es la vocación Y si venimos Buscar la lucas Créanme que Se va a contaminar Se va a asociar Y ahí Todo lo que yo le hablé Se va Entre comillas Dejar de lado Pero cuando uno Hace lo que le gusta Con vocación Trata de hacerlo Lo mejor posible Independientemente Todos trabajamos Por un fin Que es el dinero Que lleva el sustento A nuestra casa Para poder alimentar A nuestra familia Pero ya después También pasa Un tema personal Donde tenemos que Tener vocación De trabajo Ya Porque Los alumnos Que están En esta En la asignatura Porque yo aquí Invité A varios alumnos De diferentes Carreras Pero Esta Esta presentación Está asociado A A la carrera De ingeniería En mantenimiento Industrial Y Los muchachos Decidieron tomar Este electivo Este es un electivo Que se llama Mantenimiento De equipos Mineros Entonces Muchos de ellos Querían Quieren Quieren Conocer Finalmente Cómo es Este ambiente Es duro Entonces Y cómo es El día a día Nos comentaba Eduardo Al inicio Que hoy día Estaba todo tranquilo Y de repente Hubo un incendio Y tuvo que Ir allá A solucionar Cómo ese proceso Ya Eduardo Está solucionado Sí Es que son Mantenciones Que salen De Imprevisto Pero Tenemos El equipo Suficiente Se tiene que Abordar Como corresponde Se generan Los procesos Y el trabajo Se ejecuta Bien Dentro De los desafíos Personales Tenemos que Tener En este caso Claro De que La minería Es un ambiente Pesado Es un ambiente Fuerte Un ambiente De 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 Todo en el norte Es bastante fuerte El ambiente La gente Tiene un Carácter Bastante Bastante Complicado Se trata Con mucha gente La minería Lleva a muchos Trabajadores Demasiados Trabajadores Demasiadas Empresas Y ahí Hay que saber Enfrentar Los desafíos Muchachos Ahí es donde Ustedes tienen que Aplicar Lo que han aprendido y no olvidarse de a lo que vamos, que es a trabajar. ¿Cuáles son los equipos que tienen ahí y son los que más conllevan actividades de mantenimiento? Bueno, nosotros específicamente vemos el área de flotación y el área de molienda. Hay otras áreas que las ven otras empresas y en Tranque, en este caso, también tenemos un equipo de trabajo el cual realiza mantención en la bomba. Generalmente lo que más estamos trabajando nosotros acá es con la imagen que yo les he mostrado del cambio de eje de rotor en las celdas de flotación. Por la cantidad de trabajo que ellas tienen y la cantidad de celdas que son, las plantas de la tórtola son una planta bastante grande, se genera una falla recorrente. También me imagino todos los equipos auxiliares al servicio de la minería. Bombas, compresores. ¿Eso también lo ve una empresa externa? Claro, o sea, es que parte acá, bueno, yo también trabajé por Anglo, Anglo tiene su equipo de trabajo, tiene a su gente permanente, pero también delega bastantes responsabilidades a otras empresas cotralistas, donde van prestando distintos servicios. Aquí, como les decía, tienen empresas de aseo, empresas de alimentación, empresas de transporte, empresas de limpieza industrial, empresas de limpieza doméstica, empresas que ven en este caso la parte eléctrica, empresas que ven los equipos de apoyo, como decía en este caso el profesor. O sea, hay mucha gente. Específicamente nosotros estamos enfocados ya en la parte de alimentación directamente mineral, en la reflotación moliendo y tranquila. Y hay una pregunta que hace un compañero acá y le pregunta si tú podrías reconocer algunas diferencias principales entre una ingeniería en mantenimiento y una de gestión industrial. Bueno, aquí no me quiero quemar con el profe, así que voy a responder a modo personal nomás. Bueno, yo la decisión por la cual... Me tengo el listo ayer, como dijeron varios profesores... No, la relación, muchachos, yo me la jugué en verdad. Yo me la jugué que ahí dentro de mi pensamiento que mezclar un poco la parte administrativa con la parte técnica, porque en la carrera técnica mantenimiento industrial... Oh, no se te escucha. Me voy a repetir la verdad. Y ahora sí. Ahora sí. Van a pensar que yo te estoy muteando, pero no. Como les decía, este fue un tema mío, simplemente yo me la jugué. Yo estudié el técnico primero en este caso, las herramientas que entregó la universidad fueron buenísimas, muy buenos talleres, muy buenos... Yo llegué justo cuando pasó la revolución pingüina en 2011, tuvimos casi ocho meses en paro, fue uno de los paros más grandes que ha tenido la historia, en este caso, de la educación. Y justo en ese proceso se generaron grandes cambios en la universidad, se mejoraron los talleres, cambiaron la matinaria, llegaron todos los CNC, llegaron fresadoras nuevas. Nosotros fuimos parte de ese cambio y en verdad se agradeció mucho. Tuvimos talleres de soldadura en la Casa Central, talleres muy buenos, con equipos, con equipos robóticos, y fue una gran carrera. Y a mí parecer, me la jugué, quise mezclar los conocimientos administrativos, pensaba que me podía jugar un plus importante y a mí me funcionó bien. Tengo compañeros que estudiaron ingeniería de mantenimiento, que siguieron esa carrera y también hoy en día también tienen un buen trabajo. Pero sí, a mí me abrió la puerta para en este caso salir un poco de terreno y dedicarme a la administración, que algo que me di cuenta es con el tiempo que me gustaba. Cuando empecé a trabajar en el mundo laboral me di cuenta que si bien me gusta estar en terreno, también me gusta poder participar en las partes administrativas, que en este caso a lo mejor no directamente supervisar un trabajo, pero sí generar nuevos contratos, liderar el personal y esa herramienta es la carrera de migración. Antes de hacer una pregunta que te hace acá una compañera, ¿tú participaste cuando en estos grupos que hacíamos para ir a hacer las paradas de planta? ¿Te recuerdas aquellos años que... Sí, cuando yo estuve hubo un llamado gigante, que fue en este caso en la misma empresa que estoy ahora? Eso. Sí, me acordé que a mí me llegó esa solicitud de suerte porque necesitaban alumnos que quisieran ir a hacer una parada de planta y tuvieron como 14 días aquella oportunidad. Sí, pues sí. Fue casi todo tu curso. Sí, pues fue toda la carrera, nos quedamos con artificios, tuvimos que... Eso fue una experiencia bastante loca, de hecho, hoy día se comenta yo que trabajo en suerte, también para suerte fue divertido porque fue todo un tema, trajimos gente a parar de planta, yo no sabía, no tenía idea de nada, o sea, si bien uno sabe, pero ya nunca habíamos metido en las manos trabajar, entonces fue bastante, una experiencia bastante buena conocer la minería, éramos unos verdaderos pollitos en el trabajo, todos se rían de nosotros, pero fue una buena experiencia. Sí, hay varios que dan con gusto a que les gustó la minería y se fueron por ahí. Hay una compañera que hace la siguiente pregunta, dice, ¿qué aptitudes son como las más importantes que debe saber o tener un profesional en mantenimiento industrial al momento de llegar a la minería? fuera del proceso minero, obviamente es válido conocer el proceso minero, pero, ¿qué crees tú, qué aptitudes debería tener un ingeniero cuando se presenta ya su primer día en el trabajo? De partida, de partida, Gustavo y compañera, es súper importante que ustedes sepan que cuando ustedes llegan al mundo laboral, ustedes llegan con la teoría, llegan con la práctica y tienen que llegar con humildad. Para mí, principalmente, la actitud de ser humilde me tocó trabajar con muchas personas que llegaban pensando que sabían todo y la práctica es distinta. Ojo que no se confunda la humildad con dejarse pasar a llevar. Uno siempre tiene que hacerse respetar por algo que estudiaron y por algo están estudiando en la universidad que están estudiando, pero eso no implica que ustedes van a llegar a trabajar y van a la práctica cambia y donde ustedes tienen que demostrar que lo que aprendieron lo pueden aplicar. Entonces, principalmente, esa sería mi actitud, una actitud de humildad combinada con una gran personalidad porque tienen que tener el liderazgo. muchas gracias, Eduardo. Estimado, ¿alguna otra consulta? Hay un alumno, Eduardo, que me pidió tu correo porque quería hacerte algunas consultas. ¿Hay problema en que se lo dé? No, no hay problema, no hay problema, pero obviamente quizás me voy un poquito a responderle, tengo harto trabajo. Sí, no sé, se entiende. Muchachos, ¿alguna otra consulta? Don Mario, Don Eduardo, Don Ricardo, justamente, los muchachos ayer, antes de ayer les tocó hacer presentaciones de la hidrometalurgia y la pirometalurgia porque en esta asignatura, tal como usted partió la presentación, también he tratado de que conozcan no solamente el mantenimiento del equipo, sino que dónde están los equipos, entonces, habíamos hecho una introducción a los procesos mineros. Buenísimo, buenísimo, por eso fue la intención que tuve yo de poder abordarlo, de poder, en este caso, mostrarle a los muchachos de que, me quito un poco a la mirilla porque si hablamos de equipo, yo creo que se van a perder un poquito y espero que haya podido haber servido esta presentación. Ya pues, si no hay más profesor, por mi parte, le he pedido que me voy a retirar porque tengo necesidad de terreno ahora, espero que cualquier cosita ahí, un muchacho, yo no tengo problema en responderle y hacerle llegar información, y por otro lado, profesor, cuente conmigo en este caso para cualquier otra actividad, yo encantado. muchas gracias don Eduardo por su tiempo, se le agradece, vaya a hacer su trabajo, así que, un abrazo, que esté muy bien. Igual, muchas gracias, profesor, un gran abrazo, un saludo a todos los muchachos, que estén bien, éxito. muchas gracias. Muchas gracias.